La verdad es que hace un tiempo estuvo y en realidad tuvimos algunas situaciones que por ahí no nos hemos conocido. ¿Sentiste probablemente más acompañado en el complemento con un volante un poco más interno como Rojas? ¿Te sentiste un poco más cómodo en esas funciones? No, porque el balón también trataba de cumplir esa función, obviamente. El primer tiempo estaba un poco más cerrado el partido, había menos espacios. Y en el segundo por ahí se abrió un poco más y por eso mismo también a 10 fue agarrado mucho. Desde el juego que faltó, profundidad, más allá del gol, no, claramente. No, creo que la situación la estuvimos, el manejo de la pelota, ya llegamos claros. Creo que en el segundo tiempo ellos no nos complicaron prácticamente. Pero bueno, son partidos duros que hay que trabajarlos sin tener mucha paciencia.